¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Más video reacciones Y pues Memes random 440 Yo sé que me he saltado algunos memes random Pero si quieren saber mi explicación Ya se lo dije en las dos pasadas video reacciones Así que sin más que añadir Empecemos de una vez Si te crees más inteligente que las generaciones anteriores Recuerda que hace 50 años El manual del auto indicaba cómo regular las válvulas Hoy te advierte que no ingieras el líquido de la batería No mames ¿Hoy qué? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad esto? No, hoy sí Yo creo que sí, eh Este es tonto Señoras y señores Este tío es imbécil Mientras tanto Las fuerzas aéreas de Perú No, ¿qué? Ataca Qué malo, eh Qué asquerosos son con Perú, güey Ya, con este tema de las palomas Los clubes de motociclistas Creyendo que se ven intimidantes En sus motos de 400.000 pesos A ver, a ver Ay, 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 ay Es que de verdad son miedos Si dan miedo What the fuck Ya se la saben, ya se la saben Saquen las carteras y celulares Ya se la saben, ya se la saben Pero creo que esto no me meta copyright Chicos Que se lleven a mis tíos a Ucrania Esos son buenos peleando por terren... Por terren... Por terren... Son expertos ¡Expertos, Bob! Desaparecer en momentos importantes La ONU Mi papá No, qué cabrón Ala, no manches Papá ¿Eres tú? Por fin volviste de la tienda No ¿Con quién habla, eh? A ver, a ver Vuelvanos a decir gráficos de cartón Gráficos bajos Gráficos ultra Gráficos ultra, no mames Igualizo No conozco a nadie En una publicación Te haces la triste Y te andas ligando como a 10 Mañosa Goloso Vicky Arrecis Pero me los ligo triste No, triste Encima triste, no En otra rena audiciosa Provincial La gente viene Dice que no dice Bien noticiosa Olvido Abre la puerta Para el perro, ¿no? Pero Ladrón Por error Y mata a su cómplice ¿Qué? ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Nueva versión! Después de 15 minutos En mi primer día en el gym Bueno, a ver A ver Se rompo No hace a propósito, ¿verdad? Desvélate hablándole Escríbele cosas lindas Y te aseguro Que así vas a quedar Así No Venga, hombre Venga Payaso Literal En otra rara noticiosa Policía, la gente viene noticia Bien noticia Bien noticia ¿Qué pedo? ¿Eh? Hombre grita Tranquilovski ¿What? Y le tiene pelea de rosas Tranquilovski Ya le estoy agarrando la onda ¿Quién es ese Pokémon? Oh, bueno A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Quién sale? Es Pikachu ¿Cómo que Pikachu? Chicos, no me lo van a creer Ya están llegando las Ucranianas ¿Las Ucranianas? No La Ucraniana banda No, sean malos Pero más barato Por fin acabó todo esto Gracias a Dios que ya quitaron El uso obligatorio del tapa Mientras tanto En el chat grupal Profe Daniel Qué vergüenza Que estén tomando jóvenes Qué vergüenza A ver A ver Véngase, profe Profe Daniel ¿A dónde? Les caigo en cinco El profe bien pedo también Chicos, no me lo van a creer Ya van llegando los Ucranianas No, otra vez Pero con versión hombre No ¿Pero qué demonios? ¿Hola? La reina Isabel Viendo que se viene la trilogía La trilogía No, ya sé ¿A qué se refiere? Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Sí No, así no Esa mezcla de canciones De ese rato No dobla No Calma Así no Tampoco así Maluma Y así quedó su cara Smitters Vi a un perro heroico en televisión Traiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Mientras tanto Deja tu duda jurídica Y la resolveré a la brevedad Oh, no Mi licenciado Llevo un año de nutrición Y aún no veo ninguna nutria ¿Cómo? Me cambio de universidad ¿Qué? ¿Qué estafa? ¿Cómo que no hay nutrias en nutrición? ¿Qué me van a decir ahora? ¿Que en criminología No te enseñan cómo ser un criminal? No mames No mames ¿En qué? ¿Qué interesante? ¿Qué buena idea? Es cierto ¿Dónde? Eh, lo entiendo Ahí te van ¿El es de China, esto? ¿En vivo el tucu traduce El tatuaje ¿Qué eso Rockford dice ahora? No muero, no No, dice Pao No ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A dónde lo puedo mostrar? ¿A nada más? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿La barro? ¿Más automático? ¿Qué? Ay, 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 chicos Por fin, chicos, por fin No Carlos Lo arreglé, gente ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hermoso, delicioso, exquisito, sabroso ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, me vengo! Augustus Porter Banda, me compré una sandía de 18 libras Y no tengo refrigerador ¿Dónde guardar la banda? ¿Y ahora qué? Ok, eso me preocupa Puta madre Ya valieron mal No se la dio Mujer deja besos en espalda Sin que ellos se den cuenta Para meterlos en problemas ¡Ay, ay! ¡Qué macabro, chicos! ¡Qué macabro! ¿Eh? Perfecto Sí, excelente Mientras tanto En el Tok Tok Ayúdenme Sufro a poco Por parte de mi hermana Y escondí la cámara Para que vean Lo que me hace ¿Eh? Pero... ¿Qué cojones? ¿Qué? Bueno Ay, no puede ser En serio ¿Qué cojones? Bueno Nos vemos en un ratito Que me voy a reaccionar A otra cosa ¡Tres! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Tres! 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 Gracias por ver el video.